Cachorro, estamos deshuesados. Dijo Dan con tristeza. Fin de capítulo. Ah, grandes preguntas para este capítulo. Woody está realmente bien. ¿Cómo se conocen Matatabi y Raven? ¿Llegaron a Naruto antes que a Dan? ¿Se escapará Tinder una vez más? Todos estos y más serán respondidos pronto. Gracias por leer y revisar. Este fin no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Que gran vida que todo. Ay, mucha vida. Para empeorar las cosas, finalmente se dio cuenta de que sus otras cinco canadas detonaron el techo de la cadena. Lo que provocó varias explosiones de reacción en cadena que se extendieron por la ciudad subterránea. Hacer que sea malo. Betty terminó débilmente mientras el resto del grupo se ponía al día a tiempo para... Sé que no hago normalmente video de estas horas por... Ok, bueno. Normalmente de este estoy en la escuela. Pero me quedé dormido. Ay, sorry. Ya tengo que subir a los dos videos. Tengo que ver eso. Tengo que subir a los dos videos. 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 Adam dijo en un tono oscuro mientras arrastraba su espada por el cuello del chico, dejando un rasguño casi invisible en el camino. Pero supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que tuvieran que admitir que nuestra especie es muy superior a la de ellos. Levantando su espada hacia atrás, el hombre con cuernos de toro dio un solo paso hacia atrás mientras volvía a enfundar su arma, tomando una respiración profunda mientras sus músculos se tensaron. El destino como esclavo humano es una carga que ningún faun no sufrirá si vuelvo a evitarlo. Agradece que una muerte rápida será tu liberación. Con una velocidad más rápida de lo que la mayoría podía percibir, Adam desempañó su espada una vez más y cortó el cuello de Naruto, con la intención de darle en chico una muerte rápida y casi indolona. Sonido metálico afortunadamente para Naruto, ese golpe nunca aterrizó gracias a la intervención oportuna de cierto bandido enmascarado de ojos rojos y cabello. Siento interrumpir, pero bueno, en realidad no lo siento. Raven admitió mientras fácilmente retuvo la espada de Adam con la suya durante varios momentos antes de empujar a perebojo hacia atrás y cortar rápidamente su pecho. Para su crédito, Adam fue capaz de evitar el swing a pesar de su sorpresa por el recién llegado, pero fue un par de grandes colas en llamas que lo hicieron caer o varios metros. Para la prisión. Oh, hola. 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 Lele pensé que me había hecho caras duros Sincero pensé Ya pensaba que Para esa batalla de misión La historia solamente dura Que no he completado porque ahora me da huevo También porque estoy completando estas Ah, estas panas están muy difíciles ¿Pano? Es un pollo Es un pollo Es un pollo Un pollo Un pollo Es un pollo De mandíbula tuya para algo útil Comienza a masticar Asintiendo con la cabeza Naruto apretó los dientes contra la cadena Haciendo que corjera rudosamente bajo la tensión Durante varios momentos Antes de ceder y romperse Al ver que esto era mucho más rápido Que su propio método Raven lo repitió con las cadenas De soporte que pudo mientras se ocupaba personalmente Del resto Al abrir el último Raven no pudo evitar la pequeña sonrisa de humor Que se deslizó por sus labios Cuando Naruto cayó al suelo En una mezcla de pelo y cadenas Con un sinido cómico Arrodillándose para ayudarlo a desenredarse Y cortar las esposas de restricción de Laura Que afortunadamente eran mucho más fáciles De manejar gracias a su composición de acero normal La Ravenete se detuvo por un momento Cuando notó algo extraño Este metal se enfrentó Raven pensó mientras rompía Un par de esposas de la muñeca de Naruto Sus ojos se entrecerraron Ante las extrañas marcas de erosión Que se alineaban en el interior de las esposas No, pues yo no entender Sin embargo Antes de que pudiera contemplar esta rareza Por mucho tiempo Un fuerte grito de dolor Su atención hacia la pelea En serio, ya no entenderon ¿Cómo se hace esta? Abre sus mandíbulas Con fuerza alrededor de su brazo Siento su aura Lo único que le impidió al bancárselo por completo Usando su agarre En dicha extremidad El gato de fuego Como un muñeco de trapo Antes de lanzarlo al aire Y aplastarlo contra el suelo Con la cola Después de verlo yacer allí Inmóvil por varios momentos Ella puso los ojos en blanco Con un suspiro de detección Va, eso fue increíblemente aburrido Muy muro matatabí mientras ella Solo para colmo de males Se acercaba al cuerpo caído del hombre Y lo pateaba por la puerta de la misma manera Que un gato enterraría su mierda En una caja de arena Honestamente Esperaba una pelea mejor que esa Entonces, ¿Cómo puedes probar esto? Antes de que el encogido dijo Pudiera reaccionar Adam reapareció en la habitación Con el cabello y la espada brillando De un rojo carmesí profundo El último de los cuales se balanceó A una velocidad cegadora Mientras el mundo entero Parecía volverse brevemente rojo y negro Una vez que este efecto extraño Comenzó a desvanecerse Adam se paró ante la forma inmóvil Y de matatabí con una sonrisa arrogante En su rostro mientras le apuntaba su alma ¿Qué es eso? Estúpida bestia Eso es lo que obtienes Ford Subestimándote Matatabí susurró en el oído del fauna Detrás de él Mientras el falso David Se desvanecía en una llamarada de llamas azules Te dije que te estuve observando durante días ¿Qué te hizo pensar que no sabías Sobre tu adorable pequeño movimiento final? Es como que un charam nunca tuvo la oportunidad De responder cuando el gato de fuego Le volteó la cabeza limpiamente Sus dientes perforaron fácilmente su aura debilitada Masticando un par de veces Mientras observaba su cuerpo decapitado Bueno, a lo chero Matatabí escupió el punto ahora inidentificable De oso y tejido encima Con una expresión de defiendantes De encenderlo todo con sus colas A ver si finalmente puedo avanzarlo con esto Porque ya me hartó ese wey Raven preguntó con una ceja levantada Ante el cadáver en llamas El man no comporte los otros El man no comporte los otros El man no compreta en buenas misiones El man no compreta en buenas misiones Y era un hipocrita Matatabí declaró que un mundo unido Mictos a unos y familias humanas Habían decidido dejar Vale Para escapar de toda la locura Y el peligro que había estado sucediendo allí Recientemente junto con varios otros Pero terminaron siendo capturados por un pequeño contingente de colmillos blancos que robaban a los viajeros para obtener suministros. Se había ofrecido como voluntaria para el grupo desde que sabía que Adán estaría allí, queriendo obtener información sobre uno de los pesos pesados que tenía a Naruto como de él, donde estaba completamente disgustada con la calma con la que había ejecutado a todos los humanos. No solo eso, sino que después de exprimir al grupo restante para tantos reclutas como junto, le dio al resto la promesa de dejarlos salir ilesos solo para dar la orden de matarlos a todos una vez que los nuevos reclutas estuvieran fuera de la lista por ser traidores a la causa, a pesar de que muchos de ellos eran solo niños. Ahora, mientras Matataví era neutral hacia la humanidad o hacia varias subespecies en general, él no ciertamente tenía una debilidad por los niños, ya que eran inocentes y despreciaban a quienes los dañarían. Eso y ella odiaba absolutamente a los hipócritas y Adán se hizo grande ese día. La única razón por la que no lo había destrozado en ese momento era porque no podía arriesgarse a soplar su tapadera, por lo que descargó su enojo con sus pobres subordinados una vez que él se fue y culpó de la carnicería a un ataque sorpresa de gripo. En el lado positivo, se las había arreglado para salvar al menos a algunos de los inocentes Pablo, específicamente a los niños, ya que los adultos habían sido los primeros en ser derribados, ya que Adán se había ido casi inmediatamente después de dar la orden. Dichos niños estaban actualmente en camino a menajar y a través de cuidar gracias al amigo de Liz, Simón, quien sorprendentemente tenía mucha experiencia como piloto. Está bien entonces, dijo Rave, ya que había perdido el interés por esa declaración cuando terminó de liberar a Naruto. Vamos chico, es hora de irse. Está bien, buena dama, yo, yo. El niño de nueve colas comenzó a decir mientras se levantaba, solo para desvarecerse cuando sus piernas se tambarearon bajo su peso antes de rendirse repentinamente, haciéndolo colapsar al suelo una vez más. No puedo moverme. Terminó débilmente mientras yacía tirado en el suelo. Maldita sea, se olvidó de considerar que tendría la patilla muscular de ser colgado tanto tiempo Rave, se reprendió a sí misma con los dientes apretados, mientras levantaba con cuidado a Naruto en sus brazos. Oye, ¿el kit está bien? Preguntó Matatari, acercándose y oliendo al chico con leve preocupación. Estará bien después de un poco de descanso. Sí, sí, chico, lo sé, sube. Matatari dijo, agachándose un poco para que su compañera pudiera subirse a su espalda. Oh, sin embargo, justo cuando Rave estaba a punto de montar, deja casi casi... Bien, listo para el triple asalto. La situación masiva sacudió violentamente el Rave. Oh, no me digas, le unió Rave mientras salía corriendo con Matatari a cuestas justo a tiempo para ver que la ciudad superior comenzaba a caer. ¿Qué diablos cae? Dijiste que desactivaste esos explosivos. Lo hice. Tite el transmisor del detonador como me dijiste. Matatari declaró con incredulidad. Entonces quizás puedas explicar eso. El bandido enmascarado exclamó mientras señalaba las varias toneladas de roca que estaban en curso para aplastarlas. Claro. Justo después de que salve tu ingrato culo, el gato de fuego gritó sarcásticamente mientras se detonaba en una masa de agua. Te odio tanto. Realmente funcionó, sin siquiera estremecerse cuando el aura de Instagram comenzó a girar rápidamente a su alrededor antes de ser absorbida por su cuerpo. Una vez que terminó el pequeño espectáculo de luces, la mujer de cabello neo se quitó la máscara para revelar sus ahora heterocromáticos ojos azules dorados y sufririeron su ánimo. El sentimiento es mutuo. Muy muro con la voz de Matatari con el sueño producido antes de mirar a Naruto con una sonrisa a la cuñetona. Hey, observa de cerca ahora. Te enseñaré a hacer esto muy pronto. ¿Está bien con eco de eso? Muy muro asintiendo con la cabeza, haciendo que Matatari se congelara. ¿Qué acabas de? Comenzó a preguntar, solo para ser interpretada por un gran trozo de roca que aterrizó... ¡Por ven! ¡Por ven! ¡Por ven! ¡Gloria bendita! ¡Santa mierda otra vez! ¡Santa mierda otra vez!